Bienvenidos a mi cocina, estoy feliz de estar con ustedes acá nuevamente. Hoy es el primer día donde sí siento frío, un poco de frío. Pero se van a calentar con el chocoflan maravilloso que les voy a preparar. Porque tiene flan, tiene chocolate, vamos a poner unas bolitas fresas y todo, ¿no? Bueno, para empezar vamos a caramelar nuestro molde para que quede así, como este molde acaramelado. Para llegar así en este molde acaramelado, nos vamos a ir a la cocina rapidito y vamos a poner... Entonces acá tengo hollita donde solamente va mi caramelo, que está hoy en lo frío, nada, ni tiene grasa ni nada. Voy a ponerlo al máximo y vamos a poner tres cuartos de taza de azúcar y un cuarto de taza de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Un caramelo. ¿Por qué le ponemos azúcar y agua? Porque a la hora que hagamos en baño maría nuestro chocoflan, que va a ser primero el flancito en el molde acaramelado que tengo acá, como ustedes ven, y lo vamos a poner en baño maría y cuando volteemos, después de que pongamos el queque de chocolate y todo, el hecho de que el caramelo esté hecho con azúcar y agua va a hacer que bote un montón de jugo, que es lo que va a mojar el quequito, es lo que va a ser el juguito que ustedes van a comer cuando coman su flan y es un postre realmente redondo. Entonces, lo que estoy haciendo acá es puesto en las tres cuartas tazas de azúcar blanca granulada con un cuarto de taza de agua. No lo toco, no lo muevo, simplemente voy a esperar acá que se haga el caramelo. Cuando haga el caramelo, cercióense de que su molde no esté aceitado ni enmantequillado y vamos a tomar unos guantes porque como el caramelo es bien caliente y nuestro molde es de metal, o sea, conductor de calor, siempre yo recomiendo moldes que son de metal. Yo no recomiendo moldes de silicona, así que como el molde de metal donde vamos a caramelar el molde es conductor de calor, nos tenemos que poner los guantes porque vamos a mover el caramelo para caramelar el molde y este molde va a estar bastante caliente. Entonces, eso es lo que quiero contarles, de que tienen que tener guantes, no niños alrededor, por favor. Entonces, vamos a esperar de que el caramelo aquí se haga. Mientras, y usted ya sabe que yo tengo por motivo de programa que no sea tan largo y usted no se aburra, tengo ya un molde caramelado, por eso lo vamos a encargar a un costadito para caramelar. Mientras se hace el caramelo para caramelar mi molde, vamos a hacer el flan. El flan es un flan bien rico porque viene a ser como una crema volteada, pero la particularidad de este flancito del choco flan es que tiene la presencia de queso crema. El queso crema viene en un ladillito que algunos llevan 221 gramos o 224 y otros llevan 210. Oye, compren el que dice 224 gramos para que sea un poquito más de queso crema. Lo cortan por la mitad y si bien lo pesan. Entonces, eso lo pueden hacer en el procesador de alimentos o en la licuadora. Yo, porque tengo el procesador de alimentos siempre a la mano y porque es parte de mi vida el procesador, pero ustedes pueden usar la licuadora y queda perfectamente. No usen la batidora porque no queremos que entre aire. Entonces, para el flan, vamos a usar 5 huevos de corral, la temperatura miente. Y como siempre, vamos a abrir uno en uno para ver que estén bien. Está bien, está bien. No huele, no está mal. Vamos a abrir uno por uno. Acá van 2. El huevo de corral porque además les va a quedar más amarillito. Va 3. Va 4. Luego vamos a ponerle un tato de leche condensada entero. Entero, entero, entero. Vamos a ponerle un tato de leche evaporada entero. Nada de ferocidad, ni leche fresca, nada. Leche evaporada entera. En medio paquete de queso crema. ¿No? Y la cucharadita de esencia de miel. Vamos a poner una cucharadita. Yo siempre mirando mi caramelo para que no se vaya a quemar. Y con esto, ya. Una vez que ya tenemos todo puesto acá, vamos a procesarlo. Si ustedes lo ponen en la licuadora, lo único uno. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Vamos a poner acá. El caramelo lo está haciendo ahí. Estamos procesando esto. Y por supuesto, como yo sé, lo de una para todo. Lo voy a colar. Acá tengo mis envases, mi cristal, miro, de masa, que son una maravilla. Y que los adoro. Pues ahora, una vez que hayamos procesado o licuado, la huevo de leche condensada, lo voy a colar, por supuesto. Porque siempre queda algo ahí. Y, por supuesto, con mi espátula, voy a sacar todo. Porque no quiero mandar nada al lavadero. Listo. Acá está. Más que lo que queda sucio. Entonces, una vez que tenemos esto, lo bueno. Siempre hay que darlo. O las partículas de queso crema que hay que pasarlas por el colador para que pasen bien. O, de repente, una partícula de clara o de huevo que no queremos que esté en nuestro flancito. Lo que les quiero hacer notar es que el flancito que va a quedar de esta preparación es una matilla deliciosa. Y la verdad que vale la pena. Esto lo vamos a cocinar todo a baño María. Y tienen que tener también papel platina porque vamos a tapar esto con papel platina. Una vez que ya tengo mi flancito acá, vamos a esperar que esté nuestro caramelo que va a estar ahorita. Ya está tomando por un caramelo. Y vamos a esperar cinco segundos, porque ya son minutos, para que podamos acaramelar este molde. Ya, entonces, acá tenemos... Acá tenemos ya el caramelo. Hay gente que le gusta el caramelo más oscuro, hay gente que le gusta el caramelo más clarito. Yo no uso un caramelo intermedio, ni muy oscuro, porque es un poquito que me va a dar el azúcar. Ni muy claro, no se vea nada. Entonces, el caramelo hay que buscarlo color caramelo. Una vez que ya tenemos nuestro caramelo, miren cómo está. A ver, así ya lo... Y miren, lo vamos a poner, miren, ahí está el color, ¿eh? Ahí está. Vaciamos el caramelo. Ahora sí puedo usar una espátula para terminar de vaciar todo lo que está acá. Vamos a poner esto acá. Y me voy a poner los guantes para acaramelar bien mi molde. No pueden agarrarlo con la mano, porque quema, no le digo que es conductor de calor. Y así, dando vuelta, 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 acaramelamos el molde y se va poniendo... Se va poniendo más frío, ¿eh? Vamos a caramelar, vamos a caramelar. Preguntan si los queques y otros postres que son para hornear se colocan en la rejilla más cerca del fuego, no poner abajo. No, 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 no. Más abajo de cómo no es mejor, es al medio, no más. Ven, una vez que ya hemos acaramelado nuestro molde y vamos dando vuelta, el caramelo se va solidificando, ven, acá. Acá. Lo voy a tapar con papel platina para que cuando esté calientito en el horno, sea como una tapa y se cocine más rápido y más rico, ¿eh? Entonces, lo voy a poner acá, en una asadera que es muy bien, le voy a poner agua fría y lo voy a poner en el horno. El horno lo voy a prender recién en el momento en que pongo la asadera con el agua. Voy a llenar la asadera, hasta lo más alto lo voy a llenar, porque la asadera tiene el mismo nivel casi que mi molde. Llenar sirve que ustedes pongan un poquito de agua en una asadera súper alta porque no va a ser bueno. Tengo que llenarla con toda la cantidad de agua que yo pueda para que cuando se cocine a baño María, se cocine también bien mi plan. Queremos que se cocine a baño María, ¿no? Si no, yo lo metería en un horno convencional. No tiene que ser a baño María, ¿por qué? Para que no salga ningún huequito y que sea como una latilla sin huecos. Y además, el hecho de tapar el plan hace que el vapor haga que se cocine más rápido y que ustedes no estén horas, horas, horas esperando que esté súper bien. Cuando hagan crema volteada, también hagan ese mismo sistema. Lo tapan con una tapa de olla que no tenga plástico ni hidro, sino que sea metal. O si no tienen una tapa así, le ponen papel platina. Le voy a abrir el horno y lo voy a poner justo en mi rejilla del medio. Y voy a poner 300 grados pareja o 150 centígrados. Eso va a estar listo hasta cuando yo lo encuentre como este. Después, destapo la platina, le pongo mi palito y mi palito sale limpio. Una vez que sale limpio el palito, yo lo voy a poner en la refrigeradora toda la noche. ¿Por qué? Porque quiero que se solidifique bien mi flancito. Y el hecho de ponerle en la refrigeradora va a ser que el azúcar con el que hemos acaramelado el molde y el bote más jugo. Entonces, miren cómo está mi flancito. Está friecito y hasta bien durito porque lo he puesto en la refrigeradora toda la noche. Y ahora voy a proceder a ponerle encima el quequito de chocolate. Y con la misma platina lo voy a poner a un día en maño de hierro. El queque lo vamos a cortar en maño de hierro. No vayan a pensar que voy a meter el queque en el horno normal. Todo en maño de hierro para que no se perjudique el flancito y no vaya a salir nada mal y que el horno se cocine también bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Sí, preguntan si el tiempo de cocción de un postre es el mismo en un horno de cocina que en un horno eléctrico. ¿Cuál es la pregunta del horno de cocina? ¿El horno de cocina puede ser a campo eléctrico? ¿El de cocina también es eléctrico? Es el mismo tiempo de cocción, entonces. Bueno, cada horno es diferente. O sea, mi horno a gas es diferente como cocina el horno eléctrico. O sea, básicamente tendría que ser lo mismo. Pero yo considero que hay cosas que salen mejor en el eléctrico y hay cosas que salen mejor en el de gas. Pero la pregunta me parece como rara. Porque no hay que ser un horno de cocina o un horno de qué. O sea, ¿los dos son de cocina o los industriales? Debe ser de cocina, indica de cocina. Ah, sí, es lo mismo. Bueno, entonces ahora voy a preparar el queso de chocolate y voy a hornear. Voy a, primero que nada voy a cortar la leche fresca a temperatura ambiente con el grado. Voy a poner acá los huevos de corral a temperatura ambiente con uno. Va a dos. Va a dos. Ahora a esto le pongo el aceite. Los tres cuartos de taza de aceite. Siempre sacando con la espátula porque eso queda en el fondo. Le pongo la leche con el inague. Luego le pongo... ...la vainilla. Y lo voy a bajar en el queso de abajo. Esto lo pueden hacer totalmente a mano. No tienen que hacerlo en el quidado de jornada. Y luego voy a servir, voy a preparar acá la sal. La pongo con la harina, que fue siempre preparada para preparar. Y le voy a poner una cucharadita de decadonato de sodio. Lo retiro para ya estar teniendo. Y después, media taza de cocón al fondo. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, como he mezclado nomás esto de acá, voy a ponerle la harina sí servida con la cocua para que la cocua pues mezclase bien con la harina. Preguntan si este chocoflán se puede hacer en otro tipo de molde. Sí, voy a hacer todo. Lo que más que con este molde van a ver qué lindo queda, queda en una flor. Pero pueden hacer un molde normal, recto. No pasa nada. Entonces, esta flor de chocolate también la pueden hacer a mano. Es bastante elegida. Lo único que les recomiendo es que por favor tengan todos los ingredientes a temperatura ambiente. Y la cocua, este, la van a hacer mil o la harina para que se mejore. Una vez que ya está batido, le ponemos el azúcar. Una taza y un cuarto de azúcar de molde. Y eso va a hacer que la torta misma se suelte. Entonces, se ponen en la azalera. Hasta ahora lo que vamos a hacer es volver a poner nuestro chocoflán que ya estaba cocinado en la refrigeradora. Acá está un minuto en la azalera. Vamos a sacarle esta torta. Y vamos a ponerla encima. Esta es una espátula como más grande. Ya saben, las espátulas de papuso son las mejores. ¿Ven? Miren cómo queda. La torta queda súper suelta. Rica. La vamos a poner encima. Del flancito. Y esta torta regresa con papel platina tapado al baño marido. Eso es muy importante porque esto va a hacer que el quequito se cocine bien rico y va a quedar bien mojadito. Por lo tanto, por lo que está este con el papel platina encima que le da un poco de vapor. Entonces, ya de por sí la torta es mojadita. Entonces, con el hecho de formearlo en baño marido, tapado con platina, lo hace más mojadito. Tapamos el queque. Le ponemos agua nuevamente. Y vamos a ir a otro horno ahora a ponerlo en baño marido. Más o menos son 40 minutos hasta que el panito salga limpio. ¿Alguna pregunta están entendiendo la clase? Dice que si la harina se ha cernido varias veces o solo una. ¿Cuántas veces se ha cernido? A ver, estén atentos. Una. Ya se han quedado con el chiste que cierno la queremos voltear de veces. No, hemos cernido una vez el flancito y una vez la harina. No se ha cernido varias veces. Entonces, es un chifón. Es simplemente ese cierne para que se pute bien la copoa con la harina y el bicarbonato de sol. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ustedes? ¿Alguien me va a pedir? Preguntan si es que el quequito puede ser también de otro sabor. No. Porque no le queda rico. Este chocoflan es así. No me cambien la receta. Toda la vida la pregunta. Está manchando la receta de chocoflan. Que es chocoflan. Chocoflan. Si no sería vainiflan. No. Chocoflan. O sea, chocolate. Flan con chocolate. Siempre quieren una cosa alternativa. No entiendo por qué. Esto queda bien como está ahora. Si usted quiere poner el queque de vainilla, no lo sé. No lo he hecho y de repente no queda bien. Pero la combinación de este flancito con chocolate es espectacular. A ver, vamos a meter acá y lo dejamos igual a cocinar de paro y parida hasta que esté listo el quequito. Una vez que ya tenemos el quequito listo y el palito va a salir limpio, sacamos la papel platina y va a ser así. Limpio, ¿ven? Entonces, acá tenemos los dos chocoflan. ¿Ven cómo queda el quequito? Acá están los dos chocoflan que han salido limpios. Ahí están, ¿ven? Y ahora lo vamos a botar. ¿Hay otra pregunta al horno? No. Voy a sopletear acá el... ¿Qué tiempo va al horno el flan, dicen aproximadamente? Hasta que el palito sea limpio. Y no pasa nada si ustedes abren y cierran el horno. Oye, aquí no tampoco. Son como parida minutos más o menos. El flan puede ser un poquito más, porque el flan es un poquito más. Lo vamos a separar acá. Vamos a ver que se separa bien acá. Vamos a ver con el cuchillo y vamos. ¿Qué están haciendo los perrúni? Ya conocen mis perrúnes ustedes, así que son tremendos los perrúnes. A ver, vamos a desmorzar uno. Acá es lo que está. Vamos a ver con el cuchillo y vamos a ver con el cuchillo y vamos a ver con el cuchillo. ¿Por qué se prende a este palco? No entiendo por ese punto. Se quieren un día, no se quieren otro día. Aquí cae, aquí te va a caer. Pregúntase, ¿puedes repetir la temperatura del horno para el quequito de chocolate? 300, o sea, la misma temperatura que el flan. 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. Ahora sí, ya tengo. No va a ser muy bien que cae esto. Esta parte. Y acá ven que hay un caramelo Ahí está, ven, miren como queda Miren como queda, ven, ahí está El choconflán No sé por qué quieren poner otro chocon de qué, que no entiendo El contraste Miren que bonito se ve Vamos a desmontar el siguiente Y acá con la espátula, y acá queda juguito, ven Ese juguito que yo les digo, ven Vamos a poner fresas además Que le va buenazo La fresa va bien al chocolate Y al flancito Así que vamos a hacer con los dos Vamos a separar ¿Qué le pareció el choconflán? ¿Ahorita seguro comentan ¿Ah? Ahorita comentan Vamos a desmontar el segundo Acá En caso no tengan el soplete Lo vamos acá En la rilla Con guante Con guante Lo voy paseando Lo voy a hacer así Lo mismo, miren Lo voy a hacer así Lo mismo No pasa nada Tienen que tener cuidado Nomás de agarrar con guante Para que no se quede Aquí Aquí Vamos a... Vamos a montar Se ve delicioso Dice Se ve súper bueno Para esta tardecita Dice La verdad que queda muy bien Y siempre con molde de metal Dicen que se ve delicioso Dicen que se ve delicioso A ver, vamos a... No, la muerte no hace que la vida Nada desmortecía A ver A ver A la... ¿Qué le pasa o miedo? Tiene que ser presentado mi perro Y ya ha pasado Ahora se lo voy a volver a presentar Yo creo que me están un poco Demasiado marquillados No, no son marquillados Son divididos Por aquí presentes Yo tengo la culpa La culpable soy yo No sé acá No hay puma Acá vamos a ponerle fresas Miren estos fresas Miren qué bonitos Me quedan súper bonitos Miren Acá Ven Ahí está Miren 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 Fíjalo ahí Para que vean Cómo hay entregado El chocoplán Por sorpresa Ven A ver A ver Espero que les haya podido Explicar bien mi postre Y que entiendan Cómo ha sido fabricado El postre Bastante sencillo Parecería más difícil De lo que es realmente Pero de verdad No es Tener paciencia No cambiar la receta Ni pretender tener Un toquete Por favor No entiendo Porque además Dice que es mojadito Buenazo En el chocolate Que queda como un brownie Abajo Del francito Entonces es demasiado rico Entonces No sé por qué Lo quiero A ver Hay una fotito Gaby Con los chocofales A él está En este Yo tengo dos Vamos a grabar A Luli Dame uno para acá A ver Si no se me voy a caer Ahí está Espero que les haya gustado La clase Espero que haya sido Gustativo Que ha sido la revolución Del postre Realmente ha sido Un éxito Este postre Esta queda Espectacular Con todo eso Nos vemos la próxima semana Seguramente vamos a hacer Unas recetas Y espero Seguir con ustedes Para poderles transmitir Todo lo que yo sé De las recetas Para que ustedes hagan O terapia, entretenimiento O señorita Inglaterra Nos vemos